Hola Tualumers, bienvenidos a la Tualum Sesión número 19. En la Tualum Sesión de hoy daremos un repaso por nuestro catálogo enfocándonos sobre todo en las bicicletas de origen nacional. ¿Sabéis? En nuestro catálogo contamos con más de 600 bicicletas de numerosas marcas y en la Tualum Sesión de hoy trataremos de las marcas de origen nacional. Vamos con las bicicletas. Empezamos con la marca Orbea. Como sabéis, la marca de origen nacional fundada en Mayavia, país vasco, nació en 1840. Y es una de las marcas españolas, si no la marca española más reconocida en el mundo entero por sus bicicletas, tanto de montaña como de carretera. ¿Qué bicicleta tenemos aquí? Tenemos la Orbea Oiz, el modelo referente en doble suspensión de la marca. En este caso se trata de la Oiz M Pro, montada, como veis, en suspensiones Fox Kashima trasero y delantero con una Fox 32 de 100 milímetros. Además, viene con una tija telescópica y va montada en un grupo XT por completo. Lleva unas llantas DT Swiss 1650 del año 2021 y lo mejor es que la puedes encontrar por menos de 3.300 euros en nuestra página web. Seguimos con otro modelo icónico de la marca Orbea. En este caso, la Orbea Orca de carretera, modelo escalador de la marca. Y esta unidad en concreto va montada en tope de gama. Lleva un grupo Shimano Durace mecánico, en este caso, tanto platos, desviador delantero como desviador trasero. Y lleva componentes en fibra de carbono, como pueden ser estas llantas Bontrager, un manillar de carbono también, un selitalia con raíles de carbono y esta tija Zip también de carbono. Esta bicicleta viene en talla 55 y la podéis encontrar en nuestra web por menos de 3.600 euros. Todas nuestras bicicletas están certificadas por nuestros expertos en el lab. Esta Orbea Orca tiene el sello Tuvalum Certified, por lo que tiene 12 meses de garantía. Si os está pareciendo interesante el vídeo, no olvidéis en darle a like y suscribiros. Seguimos con la marca que está liderando el ranking UCI mundial en mountain bike, la marca BH, fundada en 1909 por los hermanos Beistegui. Y sus siglas vienen de Beistegui Hermanos. Nos ha parecido un dato muy interesante para compartir con vosotros. Vamos a explicar ahora la increíble BH Links que tenemos aquí delante y es una BH Links Evo en color negro brillo con los detalles del logo de BH en rojo. ¿Qué tiene de especial esta bicicleta? Sus amortiguadores Fox Kashima, tanto detrás como delante, ambos de 100 milímetros de recorrido. Además, no solo lleva los amortiguadores con Kashima, sino que lleva la Fox Transfer también con el recubrimiento Kashima. ¿En qué va montada? Va montada en un SRAM GX electrónico, como podemos ver aquí. Además, viene con bloqueo en el manillar remoto de suspensiones. También lleva unos frenos XT y, como sabéis, es la bicicleta que está corriendo actualmente en el Coloma BH Team. Esta bicicleta la lleva los integrantes del equipo y está corriendo al más alto nivel. La podéis encontrar en nuestra web por 5.550 euros. Recuerda que tenemos el plan Renove y puedes entregar tu vieja bicicleta como parte del pago. Y ahora os voy a traer una bicicleta BH de carretera, a ver qué os parece. Y para carretera, en la marca BH, os traemos esta RS1 que tenemos en nuestro catálogo. Va montada en Shimano Ultegra completo, tanto pinzas como frenos, como desviador delantero y desviador trasero electrónico. Viene con unas bielas y unos platos rotor. En concreto, el modelo Vegas viene con una tija de carbono. Y este modelo en concreto viene en talla M, pero además lo tenemos en diferentes tallas. Como podéis ver, esta bicicleta no tiene ningún cable porque todo el cableado va totalmente integrado dentro del manillar y se mete por la pipa de dirección. Lo que hace una estética súper limpia. La podéis encontrar en nuestra web por 3.490 euros, totalmente certificada por nuestros expertos en el lab. Vamos con la siguiente marca de bicicletas. Continuamos con la marca asturiana MMR fundada en 2008. En Tualum nos gusta mucho MMR porque ofrece una calidad-precio inmejorable. En concreto, vamos con el segmento de montaña con su modelo Rackish, la versión rígida. Con unos componentes muy buenos. Esta Fox Kashima Step Cast y un montaje en Shimano XT. Como sabéis, es un modelo de referencia en la marca. Trae unas bielas Shimano XT y un cambio Shimano XT. Esta bicicleta totalmente reacondicionada y certificada con el sello Tuvalum Certified la puedes encontrar en nuestra web por menos de 2.000 euros. Pensamos que es una increíble opción para aquellos que vengan del mundo de la carretera y quieran dar el salto a bicicleta en montaña. También para aquellos que vivan en un terreno menos técnico que no sea necesaria una bicicleta de doble suspensión. Además, como es una bicicleta rígida, los mantenimientos serán mucho más sencillos porque no tenemos un amortiguador al que hacerle revisión ni pieletas. Vamos con el segmento de carretera de la marca MMR. Seguimos con esta MMR Adrenaline Aero, bicicleta de carretera del segmento aero de la marca. Por lo que trae un cuadro con unos tubos aerodinámicos para ir y cortar el viento de manera más efectiva. También trae una tija aero de fibra de carbono. Viene montada en SRAM Force ETAB AXS con unas bielas de fibra de carbono y desviador delantero y desviador trasero electrónicos. Viene en talla M y la podéis encontrar en nuestra web totalmente certificada por nuestros expertos en el LAB con 12 meses de garantía. Vamos con la siguiente marca. Vamos con otra marca nacional, en este caso de Villarrobledo. La marca Berria, creada en 2012. Y aquí tenemos su modelo icónico Berria Mako de doble suspensión con un montaje top. Trae unas suspensiones RockShox Seed Deluxe detrás y una RockShox Seed SL delante con 120 de recorrido. Trae un grupo Shimano XT, modelo DC de 2022, por eso lleva 120 milímetros de recorrido. Y pensamos que también es una marca que tiene muy buena relación calidad-precio. Trae un cuadro de fibra de carbono, su triángulo delantero y su triángulo trasero, por lo que también es una bicicleta muy ligera. Otra cosa que nos puede llamar la atención de esta bicicleta es que todo su cableado viene integrado directamente por la pipa de dirección, por lo que nos ahorramos los agujeros en el cuadro. Esta unidad en concreto viene en 3.080 euros, pero también tenemos otra unidad de este mismo modelo con suspensiones DT-Swiss que podéis encontrar en el link de aquí abajo. Recuerda que en Tualum tenemos la garantía de recompra, por lo que puedes adquirir este increíble Berria Mako. Y nosotros nos comprometemos a que si la quieres vender en un plazo de 18 meses, te la podemos recomprar. Vamos con la siguiente Berria. Acabamos con esta increíble Berria Velador 9 con un grupo SRAM Force ETAB AXS con bielas de fibra de carbono. El cableado interno de esta bicicleta que muchos nos preguntáis viene por delante del manillar y entra a través de la pipa de dirección. Como podéis observar, este modelo trae unas vainas muy cortas y bastante finitas, por lo que podéis esperar una bicicleta bastante reactiva y que amortigüe de manera adecuada las vibraciones del terreno. Podéis encontrar por 3.380 euros en nuestra web, totalmente certificada y revisada por nuestros mecánicos en el lab. Y hasta aquí la Tualum sesión número 19. Hemos hecho un pequeño repaso de algunas de las bicicletas de marca nacional que tenemos en nuestro catálogo. Aquí abajo os dejo el enlace a todas las marcas de bicicletas que tenemos en nuestra web. ¡Hasta luego, Tualumers! ¡Hasta luego, Tualumers!